Hola muchos, ¿cómo está? Hola, compañeras Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿Ves que alguien que ellos son tus amigos? Sí, maito, ellos son mis compañeros Sí, vamos a jugar No, 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 porque las escondidas se juega de muchas personas, pues para que poder contar Pero tú y yo, más padres No, 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 no Acuérdate que tú nos prometiste que ibas a jugar con nosotros Pero botame un mascarín, compañera Bueno, sí, sí, sí Ay, no puede ser Los compañeros más cargitanos la amistad de bufón Y eso sí que no está padre ¿Cómo me puedo...? Ya sé, para que se les quite Le voy a decir a Binosaurio ¿Dónde están escondidos? ¡Atención, gente de Saltillo! ¡Abuela! El 10 de marzo, a las 4 de la tarde En el trato será Fernando ¡Sale! ¡Oletos ya a la venta, en... ¡Atención, ticket y puntos de venta, eh! ¡Claro, los esperamos! Festejando la fiesta del millón ¡Y medio! ¡Muchas sopas más! Porque va a ser el dinosaurio, el robot, la bufona, el bufón y todos los personajes No se lo pierda porque va a estar... ¡Buenísimo! Una bola de locura Ay, no llega, no llega ¡Ahora sí, mascarín! ¡Ya llegué! ¿A quién más invitaste? A mi mejor amigo ¿A tu mejor amigo? Es mi mejor amigo ¿Y quién es tu mejor amigo? ¡Ah, ya sé! ¡El dinosaurio es tu mejor amigo! No, es mi amigo, pero no muy, muy amigo Ah, ok Ah, bueno, pues el robot es tu mejor amigo Él también es mi amigo, pero no mi mejor, mi mejor, mi mejor amigo Ay, pues ¿de quién estará hablando? Ah, ahorita vas a ver quién... Mira, ahí el dinosaurio y el robot ¡Ah, sí, es cierto! ¡Ya llegaron! ¡Marible noise! ¡Ja, ya está! ¡La phosphoría y el robot сим mantienen el robot! ¡Ya está! ¡Órale! ¡Hola! ¡¿Cómo estás, rojos? ¡Y ahí nos quieres tu mejor amigo! ¡El bufón! ¡Ah, mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡El bufón! ¡Mascarín! ¡Eh! ¡Mejor amigo! ¡Mejor amigo! ¡Es que eres mi mejor amigo! ¡Me gusta tu salida y venganza! ¡Mascarín, ya! ¡Cállate, Mascarín! ¡No seas empalagoso! ¡Eres mi mejor amigo! ¡Ay, Mascarín! ¡No inventes! ¡No soy tu mejor amigo! ¡Oye! ¡Mejor amigo! Oye, manito, ¿no te importa si invité a unos amigos? ¡No, no hay ningún problema! ¡Entre más seamos, mejor! ¡Ah, bueno, porque yo me llevo muy bien con mis compañeros de la escuela, manito! ¿Con tus compañeros de la escuela? ¡Sí, mis compañeros de la escuela son muy buenos, manito! ¡Ah, bueno, qué bueno! ¿Y los invitaste? ¡Sí, los invité! ¡De hecho, ahí vienen mis compañeros! ¡Órale! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, compañeros! ¡Hola! ¡Hola, robo! ¡Hola, robo! ¡Hola, robo! ¡Hola, robo! ¡Hola, robo! ¿Es que ellos son tus amigos? ¡Sí, maito! ¡Ellos son mis compañeros, maito! ¡Mira, él es la compañera, maito! ¡Hola, compañera! ¡Él es el compañero, maito! ¡¿El compañero?! ¡¿Si?! ¡Sí, y él es el changuito! ¡Lalo, el chango! ¡Hola! estamos bien emocionados porque teníamos muchas ganas de conocernos que el manito y que el robot y que mascarina y yo dije pues hay que ir al mucho pero si apenas acabamos de llegar y tenemos muchas ganas de jugar es que lo que pasa es que no te habia dicho que invita a mis compañeros también los invito a comer maito a comer si maito se me olvidó decirte ay bufón porque no me habia dicho con tiempo pues es que se me olvidó que hace con las prisas y todo eso maito pero déjame voy por unas pizzas a pizas si pizas no vas a hacer caldito de pollo como siempre no pues aqui no estoy en mi cocina ven por los pizas maito yo me quedo aqui con mis compañeros diviertense y portense bien ok siguen maito están de buenas manos ahora si vamos a jugar tengo una idea que paso que tal si jugamos a las escondidas si a las escondidas y tu tambien robo vamos a jugar a las escondidas si escondidas si vamos a jugar tu y yo no porque las escondidas se juega de muchas personas pues para que puedan contar tu y yo mas padres yo juego porque acuérdate que tu nos prometiste que ibas a jugar con nosotros pero tambien mascarine compañera y el robo bueno si 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 vamos a jugar con nosotros quien va a contar el de Octavio 1 2 3 ahaha 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 creo que aqui es un buen escondite si tiene la zona un buen escondite vamos a esconderte un buen ahahahahah ¡Ah! ¡No le hago más! ¡Enemigo! ¡No, Mascarin! ¡Este nomás quepo yo! ¡Tú no quepes! ¡Vete para allá! ¡Pero sí quepo! ¡No cabes! ¡Entiendeme! ¡Tú vete para allá! ¡Aparte el dinosaurio se va a dar cuenta! ¡Ya vete para allá! ¡Bueno, bueno! ¡Me voy a ir lejos a ti! ¡Vos con el flujo! ¡Sí, Mascarin! ¡Vete, vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Ahora sí! ¡Aquí no me va a haber dinosaurio! ¿Tú me puedes esconder? ¡Aquí no! ¡Ay! ¡Ya me lo ganó mejor! ¡Eh! ¡Me puedo esconder aquí atrás! ¡Ah, compañero! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cámbes aquí! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero también puede venir mi compañera! ¡Es que no encuentre el lugar! ¡A tu compañera! ¡Sí! ¡Compañera! ¡Venga, Mufón! ¡Nos dio chance de esconderme aquí! ¡Corre! ¡Ah, bueno! ¡Ay, la de la Bufón! ¡Pero también podría esconderse Lalo el chango! ¡Lalo el chango! ¡Ah, sí! ¡También! ¡Lalo el chango! ¡Corre! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No nos vayas a ver el... ¡Sí! ¡Eh, Bufón! ¡Eh, eh! ¡Ya se quepo también! ¡No! ¡Ya no caben, Mascari! ¡No! ¡Soy tu mejor amigo! ¡Soy tu mejor amigo! ¡No cabes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya somos muchos! ¡Así que no cabes! ¡A lo mejor y sí cabe! O sea, a lo mejor puede... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno... ¡Me encontraré Mascari muy rápido! ¡Ay, no puede ser! ¡La compañera Mascarquita no la amistad de Bufón! ¡Y eso sí que no está padre! ¿Cómo me puede...? ¡Ya sé para que se les quite! ¡Le voy a decir a Dinosaurio! ¿Dónde están escondidos? ¡Vanme a ver! ¡Vanme a ver! ¡Es Dinosaurio! ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde está el Bufón escondido? ¡Yo te voy a decir que no nada más está el Bufón solo! ¡También están los compañeros! ¡Sí, sí, mira! ¡No me quedes! ¡Ve allá! ¿Dónde está aquel árbol? ¡Ahí están los todos! ¡Están escondidos! ¡Córrele! ¡Córrele lo que no tienes! ¡Córrele! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí, sus compañeros! ¡Se les va a quitar! ¡Quítanme mi amistad de Bufón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Ahí viene el Dinosaurio! ¡Ahí viene el Dinosaurio! ¡Escóndanse! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya nos encontró compañeros! ¡Qué rápido! ¡Pero sí! ¡Qué raro que estábamos bien lejos! Y este era el mejor árbol más grande Y aparte Bufón dijo que este era el mejor escondite ¡Sí! ¡Aquí no nos veíamos! ¡Pues vamos a buscar el robot viejo! ¡Pues sí! ¡Es bien inteligente el Dinosaurio, compañeras! ¡Ya sé! ¡Pues vamos a encontrar! ¡Siempre el Dinosaurio! ¡Siempre! ¡Oye! ¡Un momento Dinosaurio! ¿Cómo supiste que nosotros estábamos aquí atrás del Dinosaurio? ¡Del árbol! ¡Ay! ¡De seguro te dijo Mascadín! ¡A mí no me eches mentiras! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque aquí no nos veíamos Dinosavión! ¡Ay! ¡Ese Mascadín! ¡Le voy a decir a Manito! ¡Sí robot! A mí se me hace muy raro que el Dinosaurio nos haya encontrado porque estábamos en un escondite bien así bien lejos y en un árbol bien grande ¡Sí! ¡Y la compañera también! ¡Yo me puse muy triste porque eso fue muy rápido, compañero! ¡Qué raro! ¡Sí! ¡Hasta que fueron muy bien escondidos con el bufón! ¡Compañeros! ¡Ya sé! ¡Ya sé quién nos delató! ¡¿Quién?! ¡Fue Mascadín! ¡Mascadín le dijo al Dinosaurio que nosotros estábamos escondidos en el árbol! ¡Oye! ¡Qué raro! ¡No se vale! ¿Por qué le dijo? ¡Ay! Porque de seguro anda celoso porque invité a ustedes! ¡Sí! ¡Pero nosotros le invitamos que viniera con nosotros! ¡Ay! ¡Bueno! ¡No olvidemos de eso, compañero! ¡No olvidemos de eso, compañero! ¡Este! ¡Mejor vamos a grabar un TikTok! ¡Sí! 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 Chismia, vete, mejor amonos, vete, vámonos acá. Bueno. No importa, tengo mejor este toque que voy a caería. No importa, tengo mejor este toque que voy a caería. No importa, tengo mejor este toque que voy a caería. No quiero que el bufón te haya hecho eso, pero déjame le pregunto. ¡Bufón! ¿Qué pasó, manito? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Es cierto lo que dice Mascarín? ¿Que no quisiste invitarlo con tus nuevos compañeros? ¿Mascarín? ¿Quién es Mascarín, manito? ¡Espúntame, Mascarín! ¿Sabes? ¡Ah, Mascarín, Mascarín! Manito, es que él es bien chiflado. ¿Cómo que chiflado? Sí, que te lo digan mis compañeros. ¡A ver, compañeros! ¡No les hablen, no les hablen! Ya, manito, te iba a decir que ya nos vamos porque pues... Ya nos vamos, sí. Pero yo que voy a tener las pizzas para comer todos juntos. No, 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 es que luego después nos van a dividir. Bueno, ya, ya, te voy a decir la verdad. Pues lo que pasa es que pues nos nos sentimos a gusto porque pues Mascarín se ha portado pues muy chiflado con nosotros. ¿Cuál? No quiere jugar con nosotros y pues para qué molestar. Mejor nos vamos y otro día llegamos, jugamos. Otro día, el otro año. No, 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 permítame tantito. A ver. Ven para acá. Ven para acá. Hola, ¿ya ves lo que están diciendo el bufón y los compañeros? Que tú eres el chiflado, que tú eres el envidioso. Mata, ¿qué es donde quieres quitar mi amigo? No. No, o sea, nosotros, bufón nos invitó a jugar con todos ustedes, pero bufón siempre nos ha contado que Mascarín es su mejor amigo y que siempre va al parque con él y de que comen juntos. Y queríamos conocerlo también y ser amigo de él. Me querían conocer a mí. Ya ves, Mascarín, todo por andar ahí de envidioso y andar no queriendo compartir las cosas ni jugar todos juntos. Entonces ellos pueden ser también mejores amigos. Claro, todos juntos podemos jugar y convivir. Ser compañeros. Bueno, me disculpen, por favor. Pues claro, Mascarín, nunca intentamos nosotros quitarte bufón, al contrario, convivir todos juntos, como todos los niños juegan. Bueno, ellos son mis mejores amigos. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. Vamos a comer pizza todos juntos. Sí, pero ya todos juntos sin pelear, ¿o qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a convivir todos juntos y a comer pizza. Sí, sí, sí. Vamos a comer pizza. ¿Y dónde está la pizza, Mayito? Niños, ¿ya me vieron? Estoy ensayado para estar con ustedes este 15 de marzo en el Teatro de la Ciudad. Fernando Solera, en punto de las 4 de la tarde, ¿eh? No te lo puedes perder. ¡Ahí ya te veo! Y un agradecimiento a nuestros amigos, los... ¡Compañeros! ¿Cómo los encontramos en YouTube? Bien fácil, buscan los compañeros y todos los miércoles a las 3 de la tarde tenemos un video para todos ustedes. Órale, y también nosotros le damos un video con ellos para que lo vayan a ver, ¿verdad que sí? Ya esté ahí arriba el video. Sí, está bien padre. Y es una travesura. Ay, sí. No, pero nos divertimos mucho, nos divertimos mucho con ustedes, ¿eh? Que lo vayan a ver, que lo vayan a ver. Que lo vayan a ver, suscríbanse a su canal, porque su canal de YouTube está... ¡Buenísimo! ¡Adiós! ¡Adiós! Y recuerden, si quieren original show de Mascherini Manito en su fiesta, comuníquense a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Así es, porque con nosotros va. Ah, el dinosaurio. Sí. El robot. Sí. Dos animadoras. ¡Órale! El sapito. Y muchas sorpresas más. Comuníquense porque el show está... ¡Buenísimo! La dimensión y la música...